Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Hoy vamos a conversar acerca del uso de la V. Por lo general, existen complicaciones en el uso de esta letra, pues se confunde con la V. A pesar de que sus pronunciaciones formalmente son diferentes, en el uso diario no se marca mayor diferencia entre la pronunciación de una y la pronunciación de la otra. Por lo tanto, es necesario tener claras algunas normativas que nos van a ayudar a identificar cuando escribimos con V. Observemos el siguiente grupo de palabras. Adverbio, adversario, advertencia, advertir. Tienen algo en común este grupo de cuatro palabras que acabamos de leer. Observemos el siguiente grupo. Diván, divino, división, divulgar. Perfecto. Si te das cuenta, inician con una misma sílaba. En el primer caso, con la sílaba ad. En el segundo caso, con la sílaba div. In, invadir, invadir, invalidez, invento, invisible. Este grupo de palabras también tiene la característica de que todas inician con in. Pavo, pavo, pavonearse, pavimento, pavor. De igual manera, estas palabras inician con pa. Y observemos este último grupo de palabras. Salvar, salvedad, salvaje, silvestre, silbar, solvente y solvencia. Como se mencionó al principio, la pronunciación por lo general no se marca tanto o no marca tanta diferencia con la pronunciación de la B en el uso diario. Sin embargo, acabamos de ver grupos de palabras que coinciden y que nos van a ayudar a identificar cuando escribimos con ve. Por ejemplo, este grupo de palabras inicia con ad. Este segundo grupo de palabras inicia con di. El tercer grupo de palabras con in. El cuarto grupo de palabras con pa. Y en este último grupo de palabras podemos identificar palabras que inician con sal, con sil, con sol. De todos los grupos de palabras antes visto, podemos definir la siguiente norma para escribir con ve. Se escribe con ve después de las sílabas ad, di, in, pa, sal, cel, sil, sol. Claro que en este caso hay una excepción. La excepción para esta norma es el verbo silbar. S a pesar de que inicia con sil, se escribe con ve, la que llamamos ve grande por lo general. Silbar y todas las palabras que se deriven de ella misma. Es decir, las formas verbales y las palabras derivadas.